River goleó a Colón de Santa Fe 4 a 0 y se consagró campeón del trofeo de campeones. El día de hoy el equipo del muñeco Gallardo ganador de la última Superliga, jugaba contra el equipo de Eduardo Domínguez campeón de la Copa de la Liga para definir al supercampeón. El millonario se adelantó en el marcador con un doblete de su mejor jugador, hablamos de Julián Álvarez al minuto 41 y a los 58 minutos. En el minuto 84 Roleiser puso el 3 a 0 tras una gran jugada de Álvarez. Y a los 90 minutos Carrascal cerró la goleada 4 a 0. Así River cierra un gran año con la Copa Trofeo de Campeones y sin duda tras el anuncio de Marcelo Gallardo que continúa un año más, el desafío será que Julián Álvarez se quede una temporada más, algo que parece complejo porque los grandes clubes de Europa lo tienen en la mira para el próximo mercado de pases.